¿En qué disco tienes que estar? No, es que yo alcaldesa. Ese baristo rendón que no ve la obra de quedárseme con la casa. Es el nuevo capo, el empuje paisa. ¿Yo? Sí, señor. ¿Cuánto cuesta ese collar? Yo, ¿qué le da a su hijo? Se le va a dar. Como buscando ese collar como dos horas. Tranquila. Están buenas manos. ¿Usted me va a ayudar a vender este collar? ¿Me quiere medir con él o qué? Yo me le mire, el problema va a ser si él se quiere medir conmigo. ¿Un millón de dólares? ¿Qué? Oye, no vale que me gusta mucho, pero a usted le quiere un poquito más. Hola, hola mis amigos faranduleros. A continuación te compartiremos el resumen del próximo capítulo de la exitosa telenovela Rigo. Buenas mis amigos faranduleros. Te traemos un super avance recargado de lo que esta semana nos trae la exitosa telenovela Rigo. Vemos a Ovidio, director de la Liga de Ciclismo de Medellín, darle una buena noticia a Rigo después de haber derrotado a uno de los mejores ciclistas que ellos tienen en su equipo. Y de esa manera Rigo será el nuevo capo y capitán de la escuela y él queda totalmente sorprendido. Mientras tanto vemos que los celos empiezan a dominar a Michel y la espía de Paola le manifiesta que Rigo y la modelo se encuentran disfrutando en una discoteca y Michel de inmediato se dirige para allá. Irlesa y Araceli se encuentran donde Evaristo para tratar de negociar un collar que su amado esposo le dejó. Pero como Evaristo es un hombre estafador le propone poco dinero y no logran hacer negocio. Y como no se llevó a cabo dicha negociación Evaristo manda a su trabajador a asaltar la casa de la familia Urán. Pero cuenta con mala suerte porque Araceli se lo llevó para otro lugar porque quiere venderlo para salir de la deuda con Evaristo. Vemos que Paola comienza a hacerle maldad a Pedro ya que él insiste que entre ellos dos vuelva a pasar algo. Araceli acude a Silvia para que ella le ayude a vender el collar y de inmediato se dirigen a una casa de embargo o casa de compras de joya. Y el administrador dice que él daría por esa prenda un millón de dólares. Silvia y Araceli quedan en shock. El alcalde Tiberio le propone a Irlesa que va a gestionar para que ella sea la alcaldesa encargada porque él piensa renunciar. Y ella queda toda emocionada porque no se cree el logro que puede tener. Michelle llega al lugar donde Rigo y Adriana se encuentran y Adriana al verla alterada le exclama que se tranquilice porque Rigo se encuentra en buenas manos. Dejando con más ira a Michelle. Mis faranduleros, hemos llegado al final de este video. Si te gusta este tipo de contenidos no olvides regalarnos tu like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para más contenido.